Música Ya quedo puesto, ¡Vale! Ahora que sigan con Masejo, ya comenzamos aquí, vamos a darle algo a mi cortito, con precisiones. ¡Shut! ¡Sinco! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ey! ¡Ando va a pisar el botarero, con el saldo de los pezones, agarizándolo! ¡Sí! ¡Sinco! ¡Se hallan de fe en el sello de la pista, compadre! ¡Que ya se suco ahora en las fiestas y de esas caminas estamos empezando! ¡Adem es una historia! ¡Con bonitones, compadre! Ahora suyo traigo, ya lo escucho, hace tanto, no me anima, no soy mirada de copa, chinchito y échale, ¿dónde está el grito de las muchachas solteras? Eso puede ser, ¿dónde están los caballeros, los hombres, chiboba y soltero, mujeres, de otra, con perdojado, con la mañana, las muchachas? No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!